un saludo mis amigos un encuentro más elaborando patrones en el día de hoy vamos a responder la pregunta de uno de nuestros participantes ricardo monje él nos pidió este patrón de 90 con forma de mariposa vamos a comenzar a tomar la altura de la insolación del 90 de insolación con una regla de nivel después vamos a realizar una línea red de 90 grados y vamos a marcar esta altura le vamos a poner letra abrimos el compás de 0 a y vamos a hacer un semicírculo como mostramos en este diagrama este es el lomo del 90 ahora tomamos la medida que mostramos a continuación y la vamos a trasladar del punto a hacia abajo para encontrarnos con la mitad del 90 ahora de 0 a b y vamos a marcar la mitad del 90 quedando de la siguiente forma sólo nos faltaría marcar la garganta vamos a tomar con el divario la distancia que mostramos a continuación y la vamos a llevar del punto a hacia abajo ya estamos listos para marcar de 0 a 6 un semicírculo que es la garganta pasamos a tomar la medida entre el punto 0 y el punto b y vamos a dividir el semicírculo del centro que marcamos con la letra b en cuatro partes iguales quedando de la siguiente manera procedemos ahora hacer una línea recta sobre el metal ahora agregamos un extra de tres cuartos media pulgada para que monten los metales sobre esta línea horizontal vamos a pasar en los extremos una línea vertical como mostramos en este diagrama en un ángulo de 90 grados ahora tomaremos la medida que mostramos a continuación de 0 a b y lo vamos a trasladar como mostramos a continuación de afuera hacia adentro usando como referencia las líneas que realizamos apoyados en la línea horizontal quedaría de la siguiente forma luego lo haríamos en el otro lado de la misma manera ahora procedemos a tomar la medida que mostramos a continuación en esta figura del punto b vamos a marcarlo en el semicírculo en dos partes iguales a cada lado como mostramos en puntos negros ahora tomamos la medida que hay entre 0 y 6 y hacemos un círculo en el centro de la línea ahora ya estamos listos para unir con la estilo todos los puntos quedando de la siguiente forma luego vamos a colocarle un extra de una pulgada o tres cuartos para que monten los metales como mostramos en la figura así tenemos listo la sección de la garganta ahora pasamos a la sección del lomo del 90 marcando una línea horizontal como hicimos en el primer patrón recordando que en la mitad de la circunferencia ahora tomamos una de las medidas exteriores como mostramos en el diagrama y hacemos un círculo en el centro de la línea a esta medida le agregamos un cuarto para el crin y el bing ahora vamos a proceder a la línea b y tomamos una de estas medidas del centro y la vamos a trasladar hacia los dos lados opuestos del centro y le vamos a agregar el cuarto de pulgadas recordando para hacer el crin y el bing procedemos a unir todos los puntos los resaltamos en tinta negra para que lo observen mejor marcamos el punto necesario y lo pasamos por la roleadora después le hacemos el bing y el crin a cada pieza del lomo y procedemos con la instalación esperamos que nuestro vídeo haya sido de su agrado se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para recibir las notificaciones hasta un próximo encuentro